Una trifulca se armó en la Plaza de Encuentro Oceanía de la Alcaldía Venustiano Carranza, aquí en la capital del país, entre repartidores de comida y visitantes. De acuerdo a testigos, existen dos versiones de lo acontecido. Uno, que fue el presunto robo de una motocicleta, y el otro, es que intentaron robar una tienda. De cualquier forma, ello provocó que en el pleito se metieran por lo menos una decena de personas, lo que generó caos y miedo en toda la plaza comercial, donde van por supuesto niños también, y sobre todo las familias que se vieron sorprendidas por este hecho.